Imagina ser un gordo al que todo el mundo le hace bullying, pero que un día viajas a otro mundo donde mejoras tus estadísticas y no solo adelgazás, sino que te volvés tremendo papucho y empezás a viajar entre ambos mundos. Bueno, esa es la historia de nuestro protagonista, así que sentate y suscríbete porque esto es No entendí un carajo de lo que acabo de decir, pero para que todos entiendan, conseguí una habilidad trampa en otro mundo y también dejé de tener rivales en el mundo real, o algo así era la traducción, no sé. Pero para que se nos haga más fácil a todos, hice leve, resumen, en 10 minutos, más o menos. Y es que sí, el protagonista es Yuya, no esa no, este, Yuya Tenju, un gordito que tiene una vida de miércoles. Por ser gordo, sus compañeros de clase viven haciéndole bullying, golpeándolo todos los días, rebajándolo con que es un sardo asqueroso y hasta su familia lo odia porque sus propios hermanos le hacen bullying. No solo por ser gordo, sino que también porque el único familiar que lo trataba bien era su abuelo. Pero este un día murió y como parecía tener un montón de cosas de valor, todas se las heredó el prota. Pero un día llegaron sus padres intentando quitárselas, pero como no podieron ni con abogados de por medio, lo abandonaron diciendo que no se harían cargo de él y por eso ahora el prota vive solo. Pero la casa y sus pertenencias no son lo único que el prota heredó de su abuelo, sino que también sus ideales. El tema es que este vivía diciéndole que debe ayudar a las demás personas si es que necesitan ayuda, que eso le va a beneficiar de alguna forma en el futuro y por eso un día que volvió a casa, se encuentra con unos tipos que estaban acosando a una chica y Yuya, a pesar de ser un gordito sin fuerza, intervino para ayudarla y lo terminaron cagando a piñas. Más tarde llegó la policía, los tipos escaparon y el prota volvió re triste y golpeado a casa a seguir con su triste y golpeada vida. Al día siguiente, siendo el último día de clase, llegó tarde el trabajo por estar siendo golpeado por el bully de turno, que el cual decía que no importa si se gradúa porque siempre va a ser su saco de boxeo y hasta lo despidieron del trabajo, o sea, toda la mala leche. Obvio el prota estaba re frustrado así que se desquitó con el espejo porque ya no se quiere ni ver. Pero uno de esos golpes abrió en una puerta secreta que el abuelo tenía en su casa donde guardaba todas las cosas de sus viajes. Y entre ellas encontró una misteriosa puerta la cual al abrirla se dio cuenta de que esta era un portal a una cabaña de otro mundo. Y en la mesa había una carta de un viejo sabio que decía que la persona que encuentre dicha cabaña automáticamente heredaría todas las cosas dentro de su territorio, incluyendo sus habilidades mágicas. Y sí, el prota heredó armaduras y armas que están rotísimas, habilidades que le permiten entender cualquier idioma de ese mundo y por venir de otro mundo también puede subir de nivel más rápido matando monstruos, los cuales sueltan objetos más rotos todavía y obvio el prota no dejaba de subirse las estadísticas. Estudiaba ese mundo, aprendía todo, pero todo eso afectó a su cuerpo. Pero no para mal, sino que mejorándolo al punto de que no solo adelgazó, sino que ahora parece un puto modelo. Y encima puede ir y venir entre ambos mundos no solo con ese cuerpo fachero que haga bombones, sino que en el isekai, antes de irse, puede cambiar los objetos de ese mundo por plata en el mundo real. Y sí, ya sabemos cómo es que su abuelo consiguió su supuesta herencia millonaria. Que de hecho el prota todavía no se da cuenta, pero creo que es obvio que la cabaña del isekai pertenecía al abuelo, ¿no? Por ahí me estoy equivocando, pero me parece muy obvio. Pero entre que el prota iba y venía entre ambos mundos, de que estudiaba el isekai y sus alrededores, de que mejoraba y subía de nivel, pasaron los días y las clases volvieron a empezar. Así que no le quedó de otra que seguir con su vida normal, pero como ya no era un gordito, todos quedaron sorprendidos. Y los que le hacían bullying, obvio lo estaban acosando ahora no por ser gordo, sino porque ya no lo era. Pero, ¡qué carajos! Pero en eso llega la mina a la que el prota ayudó de los acosadores tiempo atrás, Kaori Houshou. Quien resulta ser una minita cheta hija de padres con plata que va a la escuela más cheta de todas, la Academia Osei. Y no es que solo vaya a dicha academia, sino que su padre es el director. Y resulta que estaba buscando al prota porque como la ayudó, le contó a su padre, lo investigaron para dar con él, y para ofrecerle estudiar en dicha academia como agradecimiento sin necesidad de pagar la matrícula. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Poole. Así es como este fue, y después de un día de prueba donde conoció a la preciosa profesora que, uff, se dio cuenta de que esa escuela es muchísimo mejor que la suya. No solo porque las clases sean más fáciles de entender o algo parecido, sino que en esa academia no hay discriminación. Cosa que al prota obvio le gustó, y bueno, terminó aceptando asistir, y ahí conoció a varios... Personas y circuncantarios. Como la única y detergente estética, Hyodo, el vago que no se metió a ningún club a pesar de ser atlético, Ryo, el otaku al que también le gustan los jueguitos, Shingo, un tipo muy simpático, Akira, otra waifu más que también está enamorada del prota, Kaede, y otra mina más llamada Rin, que seguramente también va a estar enamorada del prota muy pronto. Y también conoció gente de fuera de la academia, como un fotógrafo profesional que estaba buscando un modelo porque con el que trabajaba era tan agrandado que llegaba cuando quería. Un día casualmente encontró al prota y lo puso a trabajar, aunque solo por un día en una sesión donde simulaba ser el novio de esta mina, Miu, quien después de trabajar con el prota, se enamoró de él. Y sí, mirá la skin que tiene el hijo de su hermana, pero no solo por eso, sino que cuando terminaron la sesión apareció el tan dichoso modelo quien resulta que acosa a Miu y Yuya obvio lo defendió. El tipo intentó pegarle, pero el prota como ahora está rotísimo gracias al otro mundo, lo dio contra el suelo, lo humilló, y como grabaron todo demostrando que el tipo fue quien empezó la pelea, básicamente le hundieron la carrera y le ofrecieron su trabajo al prota. Qué suerte que tienen algunos, ¿no? Aunque este como es humilde, dice que no. Así que no lo aceptó. Por otro lado, cuando Yuya tenía tiempo libre, iba al otro mundo, donde como ya mató a tantos bichos que aparecían en su cabaña, decidió salir a encontrarse con monstruos más fuertes y terminó salvando a una princesa que justo estaba siendo atacada. Cuando los soldados de la princesa aparecieron, el prota desapareció, pero la mina quedó encaprichada con volver a ver a su salvador porque lo vio y dijo ¡Uff! ¡Qué fachero! Así que volvió a ir al bosque al que casi la matan, donde casi la vuelven a matar, pero nuevamente el prota la salvó y le dijo ¡Vos sos tonto o te paré un teletubi? Y sí, rubia tenía que ser. ¡Casate conmigo! ¿Qué? Sí, al parecer esta princesa, llamada Alexia von Arcelia, está tan agradecida que quiere casarse con él y bueno, el prota obvio no aceptó, no la conoce de nada, pero sí aceptó ser su amigo, así que... bien, supongo. Por otro lado, el guardia de la princesa le dijo varias cosas. Primero, que es súper raro que alguien esté viviendo en ese bosque porque está en la zona oscura, o sea, la zona más peligrosa del reino y que todos los monstruos son súper peligrosos. Aunque como Yuya está broken, como que le da igual. Y segundo, que el rey quiere verlo en persona para agradecerle por salvar a su hija, así que acordaron una fecha para que éste vaya a verlo y mientras pasaban los días, el prota siguió con su vida normal, entre comillas, normal. Porque cuando empezó a ir a clases a su nueva academia, destacó un montón salvando a Kaede de un pelotazo que hizo que todas las minas se interesaran en él. Pero luego, como si no hubiera destacado lo suficiente, llegaron a la escuela los hermanos del prota, quienes fueron a buscar a la pandilla más peligrosa del barrio, los ogros rojos. Y es que como llevaron a su hermano a la academia más prestigiosa del país y no a ellos, se sintieron insultados por lo que querían venganza secuestrando a Kaori y torturando a Yuya. Pero creo que no es necesario decir que el prota está roto, ¿no? Lo vengo diciendo cada cinco minutos. El hijo de su progenitora agarró, saltó desde el cuarto piso para caer enfrente de ellos, humillarlos bailándolos a todos desarmándolos, e incluso burló al jefazo salvando a Kaori y entreteniéndolos el tiempo suficiente hasta que llegó la policía. Y si no fuera poco, salvo a su hermano cuando el jefe se estaba desquitando con él ahorcándolo, diciendo que por más que lo hayan torturado durante toda su vida, no puede ignorar que los maltraten a ellos porque son parte de su familia. Pero, pero, ¿ves? ¿Ves? ¡Por eso te bulean! El tema es que después de eso, todos calmaron las tetas. El prota destacó todavía más y siguió con su doble vida volviendo al otro mundo, donde salió una perrita negra, la cual más tarde terminó adoptando como mascota, la cual llamó Knight. Sí, Knight, por tener el pelo oscuro. Knight, noche, pelo oscuro, ja. Y después el que tiene poca originalidad para los nombres soy yo, ¿verdad? Con quien de ahora en adelante andaría investigando los alrededores de la cabaña, tuvieron una representación de un combate Pokémon entre este perrito que parece un pochillena contra tu mejor amigo Standler, el cual, al matarlo, dropeó un baño portátil. ¿Qué? 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 Luego a Nell le compró collares, una correa, y la sacó a pasear en el mundo real como si nada. Claro, cuando se cruzaba con algún conocido como Kaori, le preguntaba qué raza era, este no sabía qué decir. Ay, qué lindo perrito, ¿qué raza es? Está raro, me lo encontré. Pensé que era un pato. Obviamente, tipo fachero, más mina fachera, más perrita de raza desconocida, lo que más hacían era destacar. Hasta que luego apareció Miu, la modelo. Y si el grupo ya destacaba, ahora lo hace más todavía. Pero bueno, el caso es que Kaori ya venía medio celosa porque todas las minas están que se le tiran encima a Yuya. Y al ver que hasta conoce a una super modelo, obvio se puso más celosa todavía. Pero no es momento para hablar de tus sentimientos, waifu principal del anime. Hay que salvar a una viejita a la que acaban de robarle el bolso y volver a salvarte para que el ladrón no te apuñale para que te enamores cada vez más del prota y... Oh, sí, qué fachero que soy. Esto se está volviendo repetitivo. Por favor, innoven un poquito. Oh, 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 genial. Pero si no estaba lo suficientemente roto, vamos a enseñarle a usar magia. Perfecto. El caso es que un día en el bosque encontró una cueva con un cadáver, el cual tenía un libro del sabio que le heredó la cabaña, libro el cual le dijo que no cometa sus mismos errores porque el sabio al parecer obtuvo tanto poder que jugaba a ser dios y era temido por todos. Y para no cometer dicho error, le aconsejó hacer amigos de confianza. Pero al mismo tiempo, le otorgó el poder de usar magia porque sería un desperdicio no hacerlo, ¿verdad? Pero igual el prota está haciendo amigos. Por ese lado está todo bien. De hecho, como un día en clase le dijeron que iban a tener una especie de excursión y este no tenía bolso de dormir, se fue con todos sus nuevos amigos al shopping a comprar todo lo necesario para el viaje. ¿Pero qué te digo que justo las cosas malen sal? Porque hay un incendio dejando atrapadas a Kaede, Kaori y Rin. Afortunadamente, Yuya el día anterior aprendió magia, así que la salvó cubriendo sus cuerpos con agua para soportar el fuego y luego rompió todos los pisos bajo suyo para llegar del 13 al primero en cuestión de segundos. Pero, ¿cómo le explicas a la policía después cómo salvaste a tres minas vos solo en medio de un incendio en el piso 13? Ay, no, es que un viejo muerto me enseñó magia. Ajá, sí, claro. Encima, ¿cuántas veces van que salva la misma mina? ¿Tres? ¿Cuatro? Ay, Kaori, ¿sabés que siempre estás en los momentos cuando algo malo pasa? Creo que traes mala suerte. Pero no todo parece ser color de rosas, porque un día aparece donde un conejo parlante, lo que parece ser una humana con el poder de una deidad, la cual dijo que un día llegará para destruir la tierra, por lo que el conejo parlante buscará a alguien a quien enseñarle su habilidad secreta. Y obvio va a terminar enseñándosela al prota porque nunca está lo suficientemente roto, ¿verdad? Por otro lado, el prota aprendió otro truco de magia, aprendió a teletransportarse. Y mientras andaba de cacería con Knight, terminó encontrando a otra mina en peligro a la cual también salvó. Y esta damisela en peligro que pelea con Hilo llamada Luna, según dijo, está en la región oscura entrenando. ¡Oh, casualidad! Dijo el prota, ¡yo también! Así que empezaron a entrenar juntos. Pasaron unos días, ambos aprendieron del otro, se hicieron más fuertes hasta que llegó el último día donde entrenarían juntos porque al día siguiente el prota tenía el viaje escolar. Y qué mejor forma de despedirse que bañándose juntos, ¿no? Claro, el fanservice nunca puede faltar en un isekai. El tema es que después de despedirse, el prota volvió a su mundo y en el campamento todos los estudiantes debían sobrevivir en grupo en la montaña, donde el prota demostró sus habilidades para pescar con la mano, su dote de cocina profesional que hasta la profa le propuso matrimonio, y... a ver, para... ¡Ya mismo me empiezo un curso de cocina! ¡Denme cinco minutos! E incluso después de todo eso, enfrentó un oso puño limpio por su profesora, lo que hizo que todos queden sorprendidos. Y sí, hay que proteger a la profa. Si quiere casarse, ¡hay que cuidarla! Luego de eso terminó la excursión, volvieron a casa y el prota pudo volver al otro mundo para la audiencia con el rey, donde mientras esperaba que lo pasen a buscar, mató a unos ogros rojos de los que consiguió una máscara refachera, pero cuando llegó la princesa con los guardias, alguien intentó matarla. A lo que Yuya junto a Nai, rastraron al enemigo al cual dejaron inconsciente y se dieron cuenta de que era Luna. ¡Chan! 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 Así que Yuya junto a la princesa se la llevaron a su cabaña para interrogarla, donde esta dice que pertenece al gremio oscuro, un gremio formado por asesinos que hacen todo lo inhumanamente ilegal que existe. Pero la princesa, en vez de enojarse y decir como castigo te voy a ejecutar, la contrata como guardaespaldas personal. Sí, y no solo eso, sino que luego se fueron a bañar juntas donde le declaró la guerra amorosa porque sabe que a ella también le gusta Yuya y desde entonces empezaron a hacer estupideces. Que si dame de comer en la boca, que si te doy de comer yo a vos, que si te doy un beso antes de despedirme, qué sé yo. Todo culpa de que el prota se subió a las estadísticas de la suerte y ahora todo lo que le ocurre no tiene sentido. Pero el tema es que pasaron la noche en la casa de Yuya, así que no fueron con el rey, por lo que al día siguiente Yuya se despidió porque tenía que ir a clases, donde la besta waifu de la profa dijo que iban a tener un partido de fútbol, así que prepararon dos equipos. Y el prota hacía de golero donde... intentó sacar la pelota desde el arco y debido a tanta fuerza que usó llegó hasta el otro arco y metió gol. Y encima, al salir de la escuela, apareció Stamina, la directora de una empresa que lo invitó a unirse al mundo del entretenimiento porque lo vio modelando conmigo y de hecho la llevó con ella para intentar convencerlo de que acepte. Pero el prota dijo que no. Ya dijo que no una vez, volvió a rechazar la propuesta. Pero... A la directora le chupó un güey, así que habló con el director para fotografiar al prota en la próxima competición de deportes, pero el tema es que esa misma noche el prota se adentró más en el bosque oscuro, donde fue atacado por un jabalí gigante que casi, casi, casi lo mata. Pero como te dije, casi. Porque apareció el conejo blanco parlante que le dijo... Seguime, Alicia. Te llevaré a un mundo de fantasía. Ah, no, pará. Que ya está en uno. Pero qué carajos, en qué momento este se convirtió en Alicia en el país de las maravillas. El caso es que este conejo se llama Usagi y es un sagrado. Una especie súper poderosa que se encarga de proteger ese mundo, pero resulta que cuando apareció la mina albina esa amenazando dicho mundo, el conejo preocupado dice que no puede pelear contra los viles él solo. Así que decidió entrenar a alguien para enseñarle todo lo que sabe, cosa que ya mencioné, y así fue como dio con el prota, al cual enseñó a dar patadas perforadoras y lo tuvo entrenando duramente por días hasta que el prota evolucionó como un pokémon. O sea, se ve igual, pero su fuerza y estadísticas crecieron de una manera que él ni se dio cuenta. Al punto de que ya no tenía autocontrol, porque en la competencia de la escuela, jugando el ping-pong, perforó la mesa con la pelota, en el vole hizo explotar la pelota junto con la red, y encima se marcó un 2 contra 1 en el tenis sin siquiera sudar. A ese nivel llegó y la directora al final consiguió lo que quería, una foto con Kaori así bien juntitos, bien melosos. Que de hecho, el prota y ella poco a poco se acercaban cada vez más al punto de que ella lo besó. En el cachete, pero beso es beso, ¿ok? Y las fotos, al parecer, salieron bien, se publicaron y el prota siguió con su vida normal como de costumbre. Hasta que un día, cuando acordaron con Kaori a estudiar en la casa del prota, esta buscando el baño terminó encontrando la puerta al otro mundo y este dijo que es una puerta al otro mundo. Sí, ni siquiera se esforzó en esconder el secreto. De hecho, hasta le invitó a conocer ese mundo y todo. Pero eso sí, ¿eh? Le dijo que no diga nada porque es un secreto. Creo que no conoces el significado de la palabra secreto muy bien, ¿verdad? Pero bueno, luego de eso, Yuya, como había prometido a la princesa, fue a conocer al rey. En el camino pasó por un pueblo donde vendió condimentos para tener plata, se registró como mercader y una vez llegó al castillo y conoció al rey, todo se pudrió. Porque resulta que el hijo del rey y hermano de la princesa, Rhaegar, mandó asesinos a matar tanto a su hermana como a su padre para hacerse con el trono. Obviamente, Yuya está tan roto que los derrotó a todos sin problemas y luego, mientras buscaban el paradero de Rhaegar, se fue con la princesa y Luna al pueblo para unirse al gremio de aventureros donde destacó rápidamente por controlar varios elementos mágicos y tener tanto maná que rompió la bola que te dice cuál es tu nivel de maná y llamó la atención de todos incluyendo de una brujita ebria llamada Glena que... ¡Uff! Pero... Pero qué buenos píxeles, carajo. Igual, no pasó nada con esa mina. Solo hizo presencia para decir Mírenme, estoy buena y posiblemente me vuelvan a ver en el futuro. Porque después de eso se fueron porque encontraron el paradero del príncipe y fueron a arrestarlo. Pero... Justo apareció la niña albina que quiere destruir el mundo, Yuti, quien resultó ser la causante de que el príncipe estuviera haciendo eso porque lo engañó diciendo que lo iba a ayudar a hacerse con el trono pero en realidad solo lo estuvo usando para que una vez maten al rey destruir el reino y a los humanos. Pero, 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 el prota nuevamente intervino a lo que Yuti se fue y como el príncipe resultó estar siendo engañado por alguien para hacer todo dijeron... ¿Si lo perdonamos? Sí, ¿no? Lo perdonamos. Está bien, perdonado. Ja, ja, qué fácil, ¿no? No. Porque días después Yuti vuelve a aparecer ante Yuya mientras este estaba entrenando en el bosque para llevar a cabo la super pelea final definitiva junto al conejo parlante pero, por otro lado Kaori al mismo tiempo había ido a ver a Yuya se metió sin permiso a su casa se metió al Isekai y se acercó a ver la pelea desde primer plano aunque solo estuvo ahí no hizo nada no aportó nada solo se quedó viendo la tremenda pelea que tuvieron donde debido a tanto poder la armadura del prota se volvió blanca donde hubieron muchas explosiones fuego destrucción una locura hasta que al final nos enteramos de que Yuti es la sucesora del arquero divino un ser divino igual al conejo quien murió defendiendo la humanidad cosa que a Yuti le pareció egoísta y es por eso que culpan los humanos por su muerte y por eso quiere destruir el mundo llegando a corromperse con la magia vil pero resulta que Akatsuki la nueva mascota del prota un cerdito que el prota se encontró y dijo bueno lo adopto si esto pasó así de la nada este cerdito bien bonito de acá también resultó ser un ser divino el cual tiene la habilidad de exorcizar la magia oscura liberando la maldad de Yuti volviéndola buena y como pasó siempre en este anime ahora que no es mala pueden llevarse bien yeeey pero que carajos el caso es que después de eso Yui al parecer se llevó a Yuti a su mundo donde empezó a estudiar en la escuela al parecer el prota empezó a llevarse mejor con sus hermanos Kaori conoció a la princesa y a Luna y así termina la temporada que digo no sé si habrá segunda temporada pero si algún día llega a salir y quieren que la traiga el canal solo tienen que suscribirse bañense chao